No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Y esos montes se moverán, más con su santo espíritu. ¡Vamos! Toda la gloria es del Señor, hermano. ¡Gloria a Dios! 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 que vive, vamos a buscar en el libro de los hechos y vamos a ir a la palabra, los hermanos que van a ver a través de la internet y los que nos escuchan a través de la radio, tienen que saber que nosotros empezamos a transmitir justo antes de la palabra, ya estamos aquí alabando a Dios hace rato, estamos gozándonos con los hermanos aquí, ¿cuántos se han gozado hermanos? Porque algunos dirán, pero cómo tan cortitos todos, no, si nosotros ya estamos ahora vamos a la palabra y alabamos, oramos, tuvimos una hora de oración antes del culto, alaba lo que él vive, nadie dijo amén, ¿qué pasó? Gloria al Señor, que viniera un poquito, tuvimos una hora orando aquí y ahora tenemos, amados hermanos, el culto para la gloria del Señor, tenemos ahora el culto y la palabra, así que vamos a Hechos capítulo 11, libro de los hechos capítulo 11, gloria al Señor, que no se apague el fuego, alaba lo que él vive, somos pentecostales hermanos y los pentecostales nos caracterizamos porque siempre somos gente de fuego, pueden haber mil problemas y nosotros seguimos alabando a Dios, ¿cuántos son los hechos capítulos 11 y versos 19 en adelante? Voy a leer varios versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Fenicia, perdón, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino sólo a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, de estos quiero yo tener unos pocos conmigo aquí, señores envíame unos pocos de Chipre y de Sirene, verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor, llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía, este cuando llegó y dio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor, después fue Bernabé a Tarso para buscar a quien, a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ay que lindo, gloria al que vive, oremos al Señor hermano, démosle hermano, Christopher venga, ore al Señor, gloria al que vive, oremos al Señor para que Dios nos dé su palabra, rápidamente hermano, vamos. Señor amado, en esta hora Padre Celestial, vamos delante de su presencia nuevamente, Dios mío, Padre, con un corazón humillado, Dios mío, Padre, en especial, Dios mío, Padre, estamos aquí, Dios mío, reunidos, Padre Celestial, para alabar tu nombre, yo, Dios mío, te pido, Padre Celestial, que usted le dé palabras de sabiduría a mi Pastor Hugo, Dios mío, úselo, Padre, aleluya, con poder y autoridad, aleluya, Padre, su palabra es como un martillo que rompe la peña, Dios mío, por favor, que así sea el día de hoy, Dios mío, que estremezca nuestros corazones, su palabra es la que convierte el alma, Padre amado, sigue en el poderoso nombre de Jesucristo, Dios mío, te ruego que usted use a su siervo, Dios mío, a su Hijo amado, Padre Celestial, Padre, con poder y gloria, Dios mío, dele palabras del cielo, Dios mío, Padre, y todo esto lo dejo en tus manos, Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, Señor amado, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, aleluya. Gloria al que vive, démosle palmas de alabanza al Señor, hermano, y me regala un poquito más de monitor, por favor, gloria al Señor, tomen su asiento, hermano, que el Señor me los bendiga, gloria al que vive, a su nombre, ¿cuántos fueron bendecidos ya con tan solo eso de leer la palabra? Yo solo leerla, ya estamos bendecidos. Yo ya prediqué de este tema, de este mismo versículo 19, hace un tiempo atrás, pero hace un día que he sentido en mi corazón predicar la segunda parte porque cuando yo prediqué de esto hablé solo de la primera parte, hablé de dónde estaba Antioquía, que lo que, cuál era el fuerte de la ciudad de Antioquía y, amado hermano, he llegado a soñar con esto y en la mañana me levanté pensando en esto y yo dije, este es el mensaje que debo llevar a mis hermanos. No sé cuántos se gozan, hermano, gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. Entonces, como introducción, le diré que la iglesia estaba en la ciudad de Antioquía y Antioquía fue muy importante en la historia del cristianismo, esta ciudad de Antioquía. Porque, por ejemplo, hay un discípulo llamado Nicolás en la Biblia, un prosélito de Antioquía y dice la Escritura que fue ese diácono cuando llamaron a los siete muchachos en esos capítulos seis, había un discípulo que salió de la iglesia de Antioquía y vino a trabajar a la obra del Señor. Esos capítulos seis, versículo cinco. Otro acontecimiento es que los cristianos, huyendo de la persecución en Jerusalén, establecieron el cristianismo en la ciudad de Antioquía. Esos capítulos once, versículo diecinueve en adelante. Esta ciudad fue el centro de donde Pablo hizo su trabajo de misionero a todo el mundo. Desde ahí, ¿de dónde? De Antioquía. Esos capítulos trece, verso dos. Esos capítulos catorce, verso veintiséis. Esos catorce, veintiséis. Esos dieciocho, veintidós en adelante. Antioquía fue la ciudad de la primera gran iglesia cristiana entre los gentiles. ¿Dónde estuvo la primera iglesia cristiana de gentiles o entre los gentiles? En Antioquía. Por eso es que la ciudad es importante en el cristianismo. Porque hay muchos acontecimientos que se vivieron en esa ciudad de Antioquía. A su nombre sea la gloria. Esos capítulos once, verso diecinueve al treinta. Antioquía fue la ciudad y la iglesia desde la cual se enviaron los primeros misioneros internacionales. Esos capítulos trece, verso uno en adelante. El Espíritu Santo hablaba en la iglesia de Antioquía. El Espíritu Santo habla. Gloria al Señor. El Espíritu Santo fue allí cuando el Señor dijo, a través de su Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. Qué lindo, cuánto alaban a Dios por eso, hermano. Qué lindo cuando el Espíritu Santo habla y dice, apártenme a este para llevarlo al ministerio. Gloria a Dios. Antioquía fue la ciudad donde por primera vez a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. ¿A cuánto les gusta que le digan cristianos? Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hoy día cualquiera se llama cristiano allá afuera. Pero cristiano significa seguidor de Cristo. Así que los que me ven por el Facebook, los que ven por el video, si usted es católico, usted no es seguidor de Cristo, porque usted es seguidor de María, usted es seguidor de Pedro, usted es seguidor de hombre, usted es seguidor de Roma, ¿cuánto le dicen amén, hermano? Usted es seguidor de Juan Pablo II y de Francisco I. Nosotros seguimos solo a Cristo. ¿Cuánto le dicen amén, hermano? El verdadero cristiano solo alaba a Cristo. A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué nos llama tanto la atención estos pasajes bíblicos? Porque aquí comenzó, amados hermanos, un gran avivamiento. Un avivamiento extraordinario. Un avivamiento precioso. Un avivamiento tan lindo, tan grande. Que, amados hermanos, voy a decir así, un avivamiento verdadero. Porque usted ha escuchado hoy día, estamos en avivamiento y están todos muertos. Estamos en avivamiento. Y no pasa nada. Los falsos profetas y los falsos apóstoles hoy dicen estamos en avivamiento. Y lo que ellos tienen, amados hermanos, es un gran pedimiento ahí. Alaba lo que él vive. Predican puros acarías. Alaba los gloria a Dios. Pero aquí en la Biblia lo que habla es un verdadero avivamiento. Un verdadero avivamiento bíblico. ¿Cuál es el verdadero avivamiento bíblico? Donde masas de gente se arrepintieron de su pecado. Y reconocieron a Cristo como su Señor y como su Salvador. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Sabe lo que significa avivamiento? Avivar. Cuando alguien está muriendo y le ponen esas planchas con electricidad, lo que están haciendo es reavivar a esa persona. Avivar a esa persona que está muriendo. Avivamiento significa como resucitar de la mortandad en la que está la gente. A mí no me hablen de avivamiento si no hay un verdadero bautismo del Espíritu Santo. Si no hay verdaderos convertidos, eso no es avivamiento. Avivamiento. En el avivamiento se nota. La gente cambia de vida. La gente nace de nuevo. Cuando dicen amén hermanos, un verdadero avivamiento se nota de lejos. Y la noticia empieza a ser esparcida por todos lados. La gente solita empieza a decir, ahí hay avivamiento de Dios. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Alabe lo que Él vive! Yo pensé que usted iba a alabar a Dios y iba a sacar la mano de los bolsillos, por lo menos. Iba a decir gloria a Dios y aleluya. ¡Ay, santo bendito sea su nombre! Entonces, amados hermanos, este sí era un verdadero avivamiento. Una vez, el predicador Josué Irión, estando aquí en Santiago de Chile, dijo que había escuchado a unos apóstoles que andaban diciendo que aquí en Santiago había un gran avivamiento. Y Él dijo, lo que hay no es un avivamiento. Porque cuando hay un avivamiento, se hubiese escuchado en el extranjero, en las otras naciones, que aquí hay gente de verdad convertida. Diga que aquí hay nuevos bautizados con el Espíritu Santo. Oiga, cuando hay un verdadero avivamiento, esa noticia no se puede ocupar, no se puede callar, no se puede ocultar. ¡No se puede ocultar! ¡Vos digan amén! Mira, 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 dos o tres aplaudiendo, mira, alabando a Dios. Los demás, el diablo le dice, no aplaudan, no aplaudan. Es muy temprano, es muy temprano, baja las manos, alábalo. Bendice su nombre. ¡Di gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Te reprendo, diablo, de mortandad! Yo soy libre para alabar a Dios. Yo cuando alabo a Dios me muevo, muevo mis manos. Si tengo que correr, ¡corro! Es triste predicarle a maniquí. Por eso mi obispo dice, yo predico mejor cuando dice el amén. Yo predico mejor con aleluya. Yo predico mejor con gente viva espiritual. Yo predico mejor con pentecostales. Estábamos en una reunión y el obispo le dijo, eh, dame una llamada. Dame una llamada, dijo, oye, me mandaste pura momia. ¡Alábalo! No importan los problemas, los cristianos siempre estamos llenos de Dios. Llenos de alegría, llenos del Espíritu Santo. ¡Alaba lo que él vive! Bendito sea Dios. Aquí sí había un verdadero avivamiento. Un avivamiento como este, hermano. Mire, lea lo que dice la palabra. La noticia de este verdadero avivamiento que estaba sucediendo en Antioquía fue tan grande, poderosa noticia, impactante, que incluso llegó hasta Jerusalén. ¿Sabe cuántos kilómetros hay desde Antioquía hasta Jerusalén? ¡550! A ver, ¿a dónde hay 550? Aquí para el sur. A Los Ángeles hay 500. Pasando hasta la octava región. 550 kilómetros y la noticia iba corriendo, iba corriendo. Allá en Santiago hay un avivamiento. Allá en Santiago se están convirtiendo de verdad. Allá en Santiago hay drogadictos que dejaron la droga y aman a Cristo. En Santiago hay ex-prostitutas que dejaron esas cosas del mundo y ahora aman a Dios. Hay gente que era pecadora y ahora ama a Dios cuando dicen amén en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos saben que el Evangelio es un avivamiento? ¡Gloria al Señor! ¡Bendito sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Yo puedo estar lejos, yo puedo estar solo, yo puedo andar por allá, pero yo empiezo a memorizar la palabra. Empiezo a gozarme y se transforma mi vida en un avivamiento. Y me río solo, alaba lo que él vive. Y la gente me mira y dirá, ¿a este qué le pasa? Y yo ando lleno del Señor, lleno de su palabra. Por eso el cristiano tiene que meditar en ella de día y de noche. Cuando dicen amén hermano, esta palabra no debe apartarse de su vida. Y te voy a volver a arrepentir esto. Pablo, al parecer aquí no hay avivamiento. Pablo, lo que pasa es que allá no están ustedes. Hay más libertad. Están los apóstoles allá. Pablo, aquí somos muy pocos. Timoteo, el problema no es la cantidad de gente. Timoteo, el problema no es que yo no esté allá. El problema es que, ¿sabes cuál es la solución? Enciende el fuego que está en ti, hombre. Es el fuego, el don que Dios te dio. Enciéndelo, enciéndelo, enciéndelo. Enciéndelo. Enciéndelo, enciéndelo. Enciéndelo, enciéndelo, el fuego de Dios que está en ti. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. A su nombre sea la gloria. En medio de todo esto que está sucediendo, tenemos que ser un avivamiento. Un avivamiento. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser un avivamiento. Donde quiera que vaya Fíjese que en estos días pasados Yo he ministrado gente Por distintos países Haciendo reuniones familiares Con ellos Llamándolos por cámara Estando conectados Administrándoles la palabra Y saben lo que Dios provocó Que se levanten dos iglesias Más en México En esta semana ahora Dos iglesias nuevas Empezando desde cero en casa Con familias de Dios Con gente de Dios Y yo ministrándoles por las tardes Ustedes tienen que hacerlo así Tienen que empezar a avanzar así Gloria a Dios Yo no sé si usted está durmiendo Yo no sé si usted Está viendo tele todo el día Yo no sé lo que está haciendo usted Pero un cristiano verdadero Tiene que avanzar La obra de Dios No la detiene el virus La obra de Dios No la detiene las mascarillas La obra de Dios No la detiene nadie Ni siquiera le he contado todavía Al obispo la bendición Ni le he contado al obispo la bendición Ya le voy a contar Yo recibí una iglesia Que ya estaba Amado hermano Digamos encaminada ya Yo lo guía a ellos De hace años Les vengo dando consejos Estudios bíblicos Que les envío Hablo con ellos Y a ellos los recibimos Para empezar a formar eso Y un día presentarlo al ministerio Se fue el gozo Y dos reuniones más en casa O sea Hay tres obras Que comenzaron en esta semana Ninguna amén en esta mañana Gloria a Dios Y todos los días en la radio Y predicando la palabra A diestra y a siniestra Llevando el evangelio Solucionando problemas Y dándole para arriba Y dándole para abajo al diablo ¿Cuántos dicen amén hermano? Pero yo no sé Que está haciendo usted Yo no sé Que está haciendo usted Pero aquí hay hermanos Que me llamaban Y me decían Pastor Estamos en el cerro En la madrugada Orando en el cerro Silencio total Pastor Aquí vamos en unos días de ayuno Aquí estamos haciendo esto Aquí vamos haciendo Usted no espere Que a usted haya que decirle Hermanito Se levantó a orar hoy día Hermanita ¿Cuándo va a ayunar? Hermanito Hermanos Usted lleva años Usted es viejo en el evangelio A usted nadie Tiene que andarle diciendo Que tiene que orar Tienes que levantarte A orar por las mañanas ¿O qué quieres? Que venga un ángel A golpearte la puerta O a decirte Que apague la tele ¿Y por qué andas tan mal? ¿Por qué andas tan bajoneado? Es que no hay culto ¿Pero acaso se te murió el Señor? Porque el Dios de la Biblia El Dios de Israel No muere Cuando dicen Amén hermano Él es el mismo de ayer De hoy Y por siempre Hoy día hay avivamiento Eso pensé Porque estamos en un culto Estamos en un templo Debería estar arriba de la silla Hermano Alabando a Dios Una vez un hermano en Ecuador Empezó a danzar Lo agarró El Espíritu Santo Nunca había danzado A ese negro Negro poderoso En las manos de Dios Agarró el Señor Y empezó a danzar En el altar Y me bota Una botella de aceite Que tenía yo Preciosa Que había traído De Estados Unidos Con aceite Para orar por los enfermos Y se rompió La botella de aceite Entonces estaba el obispo Y yo le dije El hermano estaba preocupado Y le dijimos al obispo Mi obispo El hermano está preocupado Porque como lo agarró El Señor Lo agarró el Señor Y mire rompió la botella Está bien todo esto Y dijo el obispo Yo necesito cinco Que rompan silla Allá en Valparaíso Yo necesito unos cinco Que me boten el púlpito Necesito unos cinco Oye que hagan algo Yo necesito unos Que estén vivos Que los toque Dios ¿Cómo no te podéis sacar Un aleluya Un amén Un gloria a Dios Ay santo Jehová Bendito sea Dios A su nombre Bendito sea su santo nombre Seguimos Este era un verdadero Avivamiento Rápidamente 550 kilómetros Y la noticia Se oía por todos lados Gloria a Dios Y llevó la noticia A Jerusalén ¿Quién estaba en Jerusalén? La iglesia Más estructural La voy a decir O voy a decir así La iglesia principal Ahí estaban los grandotes Ahí estaba Bernabé Ahí estaban Todos los grandes Ahí en la iglesia Ahí podía estar Pedro Ahí estaban los demás Todos Allá en Jerusalén ¿Qué hizo la iglesia De Jerusalén Cuando sabe Que a 550 kilómetros Para allá Unos muchachos Medios locos De Chipre Y de Sirene Se pusieron a predicar No se podía predicar Porque si te identificaban Que eras cristiano Te perseguían Y te mataban Ya habían matado a Esteban Y estos iban arrancando Escondidos Y dice la escritura Los que habían sido Esparcidos a causa De la persecución Con motivo de Esteban Pasaron a Fenicia A Chipre Y Antioquía Pero no le hablaban A nadie la palabra Sino solo a judíos Calladitos Estos son igual Que algunos Que yo conozco No le hablaban A nadie la palabra No le hablaban A nadie La palabra Y no le hablaban A nadie la palabra Y la palabra No está presa Si no solo a unos judíos Por ahí Verso 20 Pero había entre ellos Unos varones De Chipre Y de Sirene Los cuales Cuando entraron En Antioquía Hablaron también A los griegos Anunciando Anunciando el evangelio Del Señor Jesucristo Es que Es que los otros Más viejotes Dijeron Vamos y calladitos No hay que hablarle A nadie Que somos cristianos Señor reprenda Al diablo Dijo Aquí es calladito Porque nos van a matar A los puros Judíos Por ahí Un poquito Nomás De que Cristo Era el Mesías Y nada más Y ahora vamos a entrar A Antioquía A esta gran ciudad Pero por favor Y los de Chipre Y de Sirene No escucharon bien El mensaje Yo creo que estos dos Los de Chipre Y de Sirene Eran pentecostales Aquí hay varias palabras Que se anuncian O que se Ocupan para Referirse A anunciar El evangelio Porque dice Dice lo primero Que los De Chipre Llegaron hasta Perdón Los que Fueron esparcidos Por la causa De la persecución De Esteban Pasaron hasta Finicia Hasta Chipre Antioquía No hablando A nadie La palabra La primera palabra Que escuchamos Es hablar No le hablaron A nadie Y hablar Significa De persona A persona Esto Iban predicando A los judíos Pero para callao Me entendió ¿Me entendió ¿Me entendió Clarito Cierto Que nadie Vea Calladito Hablando No le hablaron A nadie Pero no le hablaron Pero luego A hacer callar Callar la boca Yo voy a entrar Aquí predicando Que Jesucristo Es el Señor Cuando dice Reven hermanos Y se metieron En la ciudad Y empezaron A predicar A voz En cuello Cristo Oiga ¿Sabe lo que pasó? Quedó la grande ¿Por qué quedó la grande? Porque dice La escritura Chipre y los de Sirene Los cuales Cuando entraron En Antioquía Hablaron también A los griegos Anunciando El evangelio Del Señor Jesús Y dice Y la mano Del Señor Estaba con ellos Antes no Ahora sí Cuando andaban Todos calladitos Ni un milagro Ni una confirmación Pero ahora Que se animaron Usted se animó Hoy día A venir al culto Usted se animó Porque una cosa Una cosa Es respetar Las autoridades ¿Cierto? Y cumplir Los parámetros Que nos exigen Separar la silla Tener mascarilla Usar el alcohol La hermana Ya está tomándote La temperatura Y la hermana Me tiene una mala noticia Dijo Pastor Están todos muertos En el cielo También toman La temperatura Allá arriba También toman La temperatura Y dijo Y dijo Que hay algunos Tibios Que los va a vomitar Y hay otro Que los preferiría Frío Allá afuera Pero el verdadero Tiene que estar Con la temperatura Arriba La autoridad Sanitaria Van a decir Este vator Está loco Está diciendo Que los que valen Aquí Son los que tienen La temperatura Alta Alaba lo que Él vive Hermano Una cosa Obedecer A las autoridades Y otra cosa Agarrar temor Y no hacer nada Si la autoridad Imagínense Dice 75 75 Tenemos que estar Pero como van a venir 20 Cuanto alaban a Dios Por eso usted Cuando el pastor Le diga Vamos Vamos Me gusta esa gente Su nombre Sea la gloria Me gustan Los de cipres Y de sirenes Que no respetaron Mucho El mandato De los otros Que hay que predicar Calladito Prediquen calladito Ustedes Nosotros vamos a predicar Como nosotros sabemos Con todo pulmón Solo Cristo Salva ¿Usted cree que aquí Se acaba el mensaje? Estamos empezando Estamos empezando Alaba lo que Él vive El pastor dijo Les presto ahí Hasta la una Y son las once Nos quedan dos horas Alaba lo El avivamiento Que provocaron Fue terrible ¿Sabe dónde hay Avivamiento? Donde hay gente Que se atreva Donde hay gente Que se atreva Donde hay gente Amado hermano Que predica Bendito sea el nombre Del Señor Escúchame bien esto Unos pocos muchachos De Entraron en Antioquía De cipres Y de sirenes Predicaron Y dejaron la grande ¿Por qué? Porque todo el mundo Se empezó a convertir A Cristo El brujo Dejó la brujería El ladrón Dejó de robar Empezó a haber Un cambio Rotundo En la gente Y toda la gente Se empieza Alaba lo que Él vive Ayer Ayer fuimos a visitar La casa de una hermana Que está aquí hoy día ¿Cierto? Viajamos por un campo Hacia adentro A visitar a una hermana Fuimos con otro hermano Y fuimos allá A la casa a orar Y escuchamos el testimonio De ella Y quedamos Pero todos quedamos mal Nosotros estamos Todos muertos espirituales El Dios del cielo Salvando gente Solito Dios Sin ocupar predicadores Sin ocupar a nadie Hablándole el Espíritu Santo Para sacarla De la vida que llevaba Hablándole en un metro A las dos de la mañana A las una de la mañana Hablándole por allá Por el centro El Dios vivo El Dios vivo El Dios real El Dios del cielo El Dios espíritu El Dios que se mueve El testimonio Cuando se convierte La gente de verdad Todo el mundo Queda con la boca abierta Pero tenés que convertirte De verdad Si andáis a media ¿Qué van a decir? Es la misma vanidosa De siempre Se fue el gozo Si se convierte Si se convierte de verdad Hay avivamiento Si usted no se convierte De verdad Hay puro problema Se fue el gozo Se fue el gozo otra vez Me estoy quedando solo Alábalo hermano Claudio Ahí En la cámara Grita de un amén Gloria a Dios Miren el otro Está más muerto También Aleluya Un verdadero avivamiento Estos muchachos Y no sabían bien Cómo hacer las cosas Porque eran nuevos Pero a veces A los nuevos Dios los respalda No sabían mucho Pero Dios dice Que iba con ellos ¿Qué dice el pasaje bíblico? Y la mano del Señor Estaba con ellos Y gran número Creyó Y se convirtió Al Señor Verso 22 Y llegó la noticia De estas cosas A oídos De la iglesia Que estaba en Jerusalén 550 kilómetros maya Y enviaron A Bernabé Que fuese Hasta Antioquía Punto La iglesia ¿Cómo dijimos Que era esa iglesia? La iglesia de Jerusalén ¿Cómo era? Dije La iglesia principal La iglesia más antigua Cuando supo Que los hermanitos allá Se habían ganado Una cantidad de gente No se puso envidiosa Ayúdenme ustedes pues No se pusieron envidiosos Sino ¿Qué hicieron? Agarraron al hombre Más bueno Que había ahí Bernabé Era el hombre Más noble De toda la iglesia Bernabé Era el del conocimiento Era el hombre Que amaba A las almas ¿Y sabe lo que hicieron? Bernabé Ven acá Que te vamos a ungir Y te vamos a enviar A ver ese avivamiento Allá y a dirigirlo Porque la iglesia principal Debe preocuparse De la iglesia pequeña O de los grupos de hermanos Que están ganando almas Por allá Cuando dicen amén Hermano Este es el modelo De trabajo Que hay que hacer Pero hermanos Hoy en día Si el pastor sale De un culto Ya no funciona nada Sacamos un predicador Y lo enviamos A otra iglesia Y todo el mundo Aquí le entra de presión La iglesia De antaño Agarró a Bernabé Y lo enviaron allá Esto se llama Trabajar en En equipo En cuerpo Somos un cuerpo En el Señor ¿Qué más dice la escritura? Vamos desglosando Para que fuese a Antioquía 23 Este O sea Bernabé Cuando llegó Y dio la gracia De Dios Se puso envidioso Se molestó Con los hermanos Aquí el único evangelista Soy yo Alábalo ¿Qué les dijo? Dice Se regocijo Se regocijo Oiga Yo no sé Cómo Bernabé Era un hombre Tan espiritual Que cuando llegó allá Dice que vio La gracia De Dios Derramada ¿Qué habrá visto Bernabé? ¿Qué habrá visto? ¿Qué habrá visto? Que dice Que vio La gracia De Dios En ese lugar Oiga Yo creo Que vio Una cantidad De convertidos Se ha escuchado A los hermanos Cuando están nuevitos Que vienen del mundo Todavía hablan Hasta con palabras Del mundo Y usted los escucha Y dice El hermano Dice Bueno a mi Dios Me sacó del mundo A mi Dios Me sacó la pasta A mi Dios Me sacó la coca A mi Dios Me sacó del trago A mi Dios Me sacó la brujería A mi Dios Me sacó el espiritismo Y Bernabé empezó a ver Y dijo Esto no es de aquí Esto es del cielo Esto es la gracia De Dios Derramada En esta ciudad Cuanto alaban A Dios hermano Esta es la gracia De Dios Este es el verdadero Poder de Dios Derramado aquí Y se regocijó Se regocijó Alabó a Dios Con todo el corazón Se regocijó Alabalo en esta mañana Hermano ¿Cuántos quieren ser Como Bernabé? Que cuando vean Que se convierte Alguien se regocija Se convierte Un hermano Se convierte Un hermana La otra se pone celosa El otro se pone celoso Cuando lleguen Hermanos nuevos Y el pastor Se acerca a ellos Y llame el corazón Porque era un varón bueno Y lleno del Espíritu Santo Y de fe Y dice Y una gran multitud Fue agregada al Señor Aquel día Otro tanto más de gente Se convirtió Al escuchar a Bernabé Y como esto empezó a crecer Y no había celular No había Whatsapp Para poder mandar un mensajito Aquí yo no puedo solo Porque uno tiene que reconocer Porque uno tiene que reconocer sus limitaciones Y Bernabé dijo ¿Y qué voy a hacer yo Con tanta gente Si yo no sé Dirigir A lo mejor Yo no sé formar aquí Los grupos de ancianos Yo no sé Cómo levantar los líderes Voy a tener que poner un pastor Y yo no sé hacer esto Pero hay uno que sí sabe Primero el Dios del Cielo Y segundo Hay uno que se convirtió Saulo de Tarso Ese sí sabe de la palabra Porque fue instruido desde niño Está convertido de la cabeza a los pies Aquí hay harto trabajo Se necesitan obreros Los vamos a ir a buscar El problema es que sin Whatsapp Sin teléfono Era difícil No había Facebook No había nada No había Instagram Donde Pablo subiera alguna foto ¿Cómo lo encontramos? ¿Y qué dice aquí? Que permanecer fieles al Señor Porque era varón bueno Lleno del Espíritu Santo Y de fe Y una gran multitud Fue añadida al Señor Después fue Bernabé a Tarso Una ciudad Para buscar a Saulo Y después dice Y hallándole Eso quiere decir Cuando dice hallándole Y buscándole Significa que hubo un trabajo de búsqueda No era fácil pillarlo Había persecución Pero dice Y hallándole Le trajo a Antioquía Ay Pablo La gracia de Dios Se derramó En una ciudad De pecadores Se están convirtiendo Desde brujos Para abajo Se están convirtiendo A Cristo Hay un trabajo precioso Pablo Hay que entregar La doctrina Hay que entregar La palabra Hay que entregar El mensaje Del cielo Hay que predicar La palabra Y dice Y dice Que nos fue a buscar A Tarso Y hallándole Le trajo a Antioquía Verso 26 Y congregaron Y congregaron allí Todo un año Con la iglesia Ay Dios mío Se levantó Iglesia Ahí dice Con la iglesia No importa el lugar No importa el lugar Hoy día es aquí Mañana allá Otro día en el parque Otro día por allá Somos la iglesia De Cristo Somos la iglesia Somos el cuerpo Del cordero Cuando dicen Amén hermanos Somos la iglesia Del Dios viviente Y se quedaron Con ellos Un año Y enseñaron A mucha gente Esto es lo que falta Hoy en día Esto es lo que falta Que enseñemos A la gente A veces Tenemos harta gente Y nadie sabe nada La gente Tiene que ser enseñada Y algunos Ya llevan tiempo En la iglesia Y Pablo Le dice a los hebreos Ustedes ya Deberían ser maestros O sea Ustedes deben Enseñar a otros Pero todavía Tienen ganas Que le den leche Papita de la mamá Porque cuando Le he querido Dar alimento Sólido Se andan Puro quejando Ya llevamos años En el evangelio Yo he predicado En países Y observo Las iglesias Observo El liderazgo Observo Pastores Y de repente Y de repente yo digo La calidad De cristianos Que hay en Chile Con el conocimiento Que hay aquí En los hermanos El portero El portero Sería un gran evangelista En otro lugar Alaba Alaba lo que él vive Pero a veces No hemos quedado Solo En Jerusalén No queremos No queremos hacer nada No queremos salir De Jerusalén Bendito sea el nombre Del Señor Tenemos que pedirle al Señor Que nos ayude a tener La visión suficiente O entender O entender Donde estamos parados Yo no soy un pastor Que me quede solamente Con un grupito De gente aquí Yo espero que Dios Llene todo Chile Con evangelio De la sana doctrina Que levante jóvenes De aquí Y lo enviemos A abrir obras Y que después Vamos todos A levantar Una campaña evangelística En tal ciudad Donde está El hermano Juan Donde está El hermano Pedro Donde está El hermano Cristo Hay santo que va Donde está el hermano Claudio Hagamos campaña Vamos, vamos, vamos Que Bernabé Está llamando a Pablo Porque hace falta Más hombres de Dios Que lleven la palabra A esta gente No va a ser Por toda la vida Va a ser por un año Hasta que Dios Los intruya Hasta que Dios Levante gente Y después de ahí mismo Salgan predicadores Pastores Maestros De la palabra Porque hay una parte Que hacemos nosotros Es verdad Pero la más grande La hace el Espíritu Santo Cuando dicen amén Y enseñaron a mucha gente Y a los discípulos Se les llamó cristianos Por primera vez En Antioquía Como Dios nos va a usar Si a veces estamos Por años Luzando con nuestros Propios pecados Poneme una alabanza Hermano Si tiene Si no traigo el músico Que tengo por ahí Como Dios nos va a usar Si andamos tropezando Con nuestros propios pecados A lo mejor ya debiéramos Ser grandes hombres de Dios Las manos de Dios Han pasado los años ¿Y sabes lo que ha pasado? Que nuestros propios pecados No nos dejan avanzar A lo mejor Dios te quería Para cambiar el curso De una ciudad De una nación Porque iban al infierno Perdidos ¿Qué pasa con la alabanza? Una de esas de oración Que teníamos en delante No, no, no Una de la otra Póngame una alabanza Oremos al Señor Hay alguien que diga Señor Ese era yo El que El que ¿Cómo Dios me va a utilizar Para llevarme a las naciones? Si todavía ando luchando Con mis propios pecados Y no cambio No avanzo Alguien dijo Porque yo prediqué en la radio Que hay muchos Que han troncado El llamado de Dios Han deseado perder Lo que Dios le ha dado Y alguien llamó Y dijo Pastor Si Dios llama a alguien Ese hombre Sea como sea Va a ser un hombre de Dios Y Dios lo va a levantar Y yo le dije Pregúntale a Sansón Pregúntale a Sansón Pregúntale a Salomón Que terminó perdido O preguntémosle a Judas Mientras tenemos vida Hay oportunidad Hay que arreglar cuentas Con Dios Y ponerse a disposición Señor Quiero avanzar Señor Estoy preocupado Solo de lo material Díselo Semanas enteras Semanas enteras Que no llamo Ni a mi pastor Para preguntar Si necesitan Algo en la obra De Dios Si puedo ayudar En algo Si puedo visitar A alguien Señor Ten misericordia De mi miserable manera De servirte Ten misericordia De mi Ten misericordia Ten misericordia Ayúdame Señor Ayúdame Ten misericordia Están pasando los años Y no avanzo Señor Tú me llamaste Tú me llamaste Tú me llamaste Díselo Señor Tú me llamaste Ayúdame A ser libre Ayúdame 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 No permitas Que yo vaya Dios mío A quedar en el camino Ayúdame Ayúdanos A ser como Estos hombres Bernabé Que no le importó Dejar su ciudad No le importó Ser enviado Él se fue Y se regocijó Estamos orando Ayúdame a ser como Pablo Que no le importó Dejar todo lo que estaba haciendo Cuando lo fueron a buscar Él se entregó En la voluntad de Dios Y obedeció Obedeció Al llamado de Dios Un año en ese lugar Enseñando a mucha gente Señor levanta siervos Siervas Levanta hombres Que lleven tu palabra Que sean capaz Dios mío Padre celestial De entender tu voluntad En el nombre de Jesús Oramos en esta mañana Y te damos gracias Por esta exhortación Esta palabra Porque bendice nuestras vidas Señor tu palabra Hablado a nuestras vidas Señor Tú has hablado Dios mío A nuestras vidas Nos has corregido Señor permítenos Levantarnos bendecidos Con Dios mío Con Dios mío Padre celestial La visión clara Con entendimiento Señor Ayúdanos Pon en nosotros Dios mío Padre celestial Ese sentir Por abrir nuevas obras Por llevar el evangelio A distintos lugares Donde se necesita Hay tanta gente Pidiéndonos obra Señor Señor hay tanta gente Ayúdanos Dios mío A sacar matrimonio De aquí De los que se congregan Para poder enviarlos Señor Amonesta sus corazones Tócalos Para que vayan Formándose cada día Para que cuando les toque Ser enviados Dios mío Señora Hayan aprovechado Bien este tiempo Y no les toque Sufrir Por falta De conocimiento Oramos en esta Mañana Y te damos gracias Por esta palabra Porque es Tu palabra Y te pedimos Señor Tu bendición La del Padre La del Hijo Y la del Espíritu Santo Amén Y Amén Gracias Señor Vamos a darle Toda la gloria Al Señor Amén Gloria a Dios 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 Para siempre